Esta es la ruta cultural, patrimonial y turística. Este es un megaproyecto para Potosí porque une ciudades declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad de Potosí, la ciudad de Sucre, sitios patrimoniales declarados también por la UNESCO como el Fuerte de Samaipata, la Chiquitanía en Santa Cruz, por otra parte lugares turísticos como el Salar de Iuni, Laguna Verde, Laguna Colorada, la Casa de la Moneda, la ciudad de Potosí y esa riqueza tan importante en turismo, cultura a lo largo de todo este tramo carretero, de toda esta ruta que llega a ser un megaproyecto para esta región, para Sudamérica, que va a permitir aprovechar todas nuestras potencialidades como el litio, la quinoa, los camélidos, el turismo, la agricultura, el turismo, toda la riqueza patrimonial, la artesanía y todas esas potencialidades. Esta es la ventana hacia una economía grande como es la del Brasil, la economía que es tan importante en el Oriente Boliviano, por lo tanto este tramo es tan importante y esta ruta va a permitir que tengamos mejores días para Potosí. ¡Gracias!